Ya pasó mucho tiempo amor y aún no has decidido ¿Quién será si es el hoyo el que tenga tu cariño? Chío, no sé si mi rival te quiera así como chío Pero aún bien sobra uno de todos Ya que tú no has de resolver el problema que tú hiciste Yo seré el que ponga fin y he venido a despedirme Te regalo mi rival pero no vuelvas jamás Chío, te quise mía, mía no más Ya no puedo seguir así compartiendo tu cariño Es mejor que te diga adiós hasta luego, amor mío Te regalo mi rival pero no vuelvas jamás Chío, te quise mía, mía no más 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 Yo sé que ahora te he perdido para siempre Vive tranquila Yo no te guardo ningún rencor Por el contrario Yo te agradezco Por los momentos Que tan felices Que tan felices Vivimos juntos Tú y yo Aunque me hubiera gustado tanto A ti y yo darte toda mi vida y todo mi amor Pero el destino Pero el destino Ya se ha empeñado Ya se ha empeñado En separarnos A una costa De mi dolor De mi dolor Solo una foto Quedó Como recuerdo De lo que pudo Un día Un día haber sido Y ya no fue De todos modos De todos modos De todos modos Que no te fueras Que no te fueras Que no te fueras De todos modos Que no te fueras De todo modos De todos modos Regresa, amor regresa Sin ti yo no puedo estar La otra no me interesa Contigo es mi lugar Yo quisiera pedirte en esta canción me perdones Por haberte fallado mi amor no vuelve a pasar Regresa cariño Regresa cariño No verte ni hablarte ya fue suficiente castigo Regresa cariño Regresa cariño No verte ni hablarte ya fue suficiente castigo La otra no me interesa Contigo es mi lugar Yo quisiera pedirte en esta canción me perdones Por haberte fallado mi amor no vuelve a pasar Regresa cariño Regresa cariño No verte ni hablarte ya fue suficiente castigo Regresa cariño Regresa cariño Regresa cariño No verte ni hablarte ya fue suficiente castigo Regresa cariño Regresa cariño Agregresa cariño Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizás tardé en comprender que era lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que tú no puedes ver Que hay dentro de mí Mi corazón ha vuelto a amar Empieza a sonreír Te voy a hacer feliz Me tienes que creer Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas 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 veces Cuando nos vimos por vez primera En esa linda tarde de primavera Miren tus ojos Miren tus ojos Como un destello Y yo sentí por dentro Algo muy bello Y yo me dije Qué linda que es Y despertaste en mí Un gran interés Y tuve que hacer un plan Para poderte atrapar Y tenerte entre mis brazos Y tenerte entre mis brazos Como estás Bandolero que soy Bandolero que soy Me robé tu cariño, niña Por bandolero que soy Bandolero que soy Bandolero que soy Me robé tu cariño, niña Por bandolero que soy Cuando me diste El primer beso Qué rico y delicioso Me supo eso Cuando dijiste Amor te quiero Supe que tu cariño Sería sincero Y yo me dije Qué linda que es Me despertaste Un mayor interés Y continué con mi plan Para poderte atrapar Y tenerte entre mis brazos Como estás Bandolero que soy Bandolero que soy Me robé tu cariño, niña Por bandolero que soy Bandolero que soy Bandolero que soy Me robé tu cariño, niña Por bandolero que soy Me robé tu cariño, niña Me robé tu cariño, niña Por bandolero que soy No podemos continuar así No podemos continuar así Siempre estamos discutiendo amor Nos querimos solo por herir Y reñimos sin razón Yo te invito a platicar Con gran tranquilidad Con gran tranquilidad Ya verás que al aclarar Nuestra enemistad Nuestra enemistad Que al terminar Nuestro amor florecerá Nuestro amor florecerá Yo te invito a platicar Yo te invito a platicar Nuestra enemistad Hay malos entendidos Y nada más No podemos continuar así Andábamos en a platicar Ya verás Ya verás que al terminar De hablar Nuestro amor florecerá Nuestra ambiental Nuestra conexión No me gusta estar peleado contigo No me gusta verte triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar 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 No sé ni cómo, no sé ni dónde Pero parece que me estoy enamorando Si estoy dormido, sueño contigo Y todo el día solo vivo en ti pensando Te soy sincero, te estoy queriendo Y más y más aquí en mi pecho yo te siento Más tengo miedo, porque hace tiempo Una muchacha me rompió mi corazón Ay, ay, amor No me hagas tú lo mismo Ay, ay, amor Solo dame tu cariño Que por mí no te preocupes Porque ya tienes el mío Te soy sincero, te estoy queriendo Y más y más aquí en mi pecho yo te siento Más tengo miedo, porque hace tiempo Una muchacha me rompió mi corazón Ay, ay, amor No me hagas tú lo mismo Ay, ay, amor Solo dame tu cariño Que por mí no te preocupes Porque ya tienes el mío Que por mí no te preocupes Que por mí no te preocupes Que por mí no te preocupes Pero no te preocupes ¿Cómo serás para qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que solo querías jugar con mi amor? ¿A cómo serás para qué me engañaste? ¿Por qué me ocultaste que existe en tu vida tu más grande amor? Me ilusioné tanto yo de ti En ti creí y te empecé a querer Hasta pensé que había encontrado al fin El gran amor que yo siempre soñé Más sin embargo me engañaste como a un niño Te burlaste, te burlaste de mi cariño ¿Cómo serás? Más sin embargo me engañaste como a un niño Me ilusioné tanto yo de ti En ti creí y te empecé a querer Hasta pensé que había encontrado al fin El gran amor que yo siempre soñé Más sin embargo me engañaste como a un niño Te burlaste, te burlaste De mi cariño, te burlaste, te burlaste De mi cariño, ¿cómo serás? De mi cariño, ¿cómo serás? De mi cariño, te burlaste, te burlaste, te burlaste Hagas lo que hagas Sea lo que sea Nunca habrá un motivo para que te saque de mi corazón Puede que me duela Si es que tú flaqueas Más por sobre todas tus debilidades Estarás mi amor Por siempre te he de amar Por siempre te he de amar, lo sé Y es porque creo en ti Y te tengo fe Por siempre te he de amar Digas lo que digas Sea lo que sea Nunca habrá un motivo para que te guarde yo algún rencor Puede que hasta llore Si es que me lastimas Más por sobre todas las dificultades Más por sobre todas las dificultades Estará mi amor Por siempre te he de amar Por siempre te he de amar, lo sé Y es porque creo en ti Por siempre te he de amar, por siempre te he de amar, lo sé Y es porque creo en ti Y es porque creo en ti Y te tengo fe Por siempre te he de amar, lo sé Por siempre te he de amar, lo sé Te he de amar Por siempre te he de amar, lo sé Por siempre te he de amar, lo sé Por siempre te he de amar, lo sé Por siempre te ha de amar, lo sé Muy en el fondo de tu corazón Y te lastima, luego se mira Porque te dejo sin respiración Chío menos que nadie Chío menos que nadie Quiero hacerte un mal Quiero hacerte un mal Mas ya ves mi amor Mas ya ves mi amor Chío soy culpable El responsable De lo que ahora es tu dolor Hoy me arrepiento De hacerte daño Cuanto lo siento De veras mi amor Chío menos que nadie Chío menos que nadie Quiero hacerte un mal Quiero hacerte un mal Mas ya ves mi amor Mas ya ves mi amor Chío menos que nadie Chío menos que nadie Chío menos que nadie Chío menos que nadie Quiero hacerte un mal Quiero hacerte un mal Quiero hacerte un mal Mas ya ves mi amor Más 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 ya ves mi amor No, no me dejes No, no me dejes No, no me dejes Por favor deja explicarte Y decirte qué pasó Sé que quieres irte ahora porque estás muy ofendida Porque yo causé tu vida una gran desilusión Se me hizo fácil engañarte No pensé en ningún instante que tú te fueras a enterar Se me hizo fácil traicionarte Me olvidé que siempre un día salí a flor de la verdad Pero estoy arrepentido si ya no volverá a pasar ¡Gracias! 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 Dime que sí, sí Dime que ya estoy olvidando y que vuelves a mi lado Dime que sí, sí Dime que sí, sí Ya tengo días que no te miro Que no te siento cerca de mí, mi amor Que no te abrazo, que no te digo Te quiero mucho, mucho mi amor Tengo tantas ganas de volver a verte Tengo tantas ganas de volverte a verte Tengo tantas ganas de volver a verte Tengo tantas ganas de volverte a verte Tengo tantas ganas de volverte a verte Yo solo, no estoy tranquilo en ningún lugar Yo solo quiero estar contigo, amor En donde sea, en cualquier lugar Tengo tantas ganas de volver a verte Tengo tantas ganas de volverte a verte Tengo tantas ganas de volverte a verte Tengo tantas ganas de volver a verte Tengo tantas ganas de volverte a verte Tengo tantas ganas de volverte a verte Tengo tantas ganas de volver a verte Tantas ganas Tengo tantas ganas de volverte a ver Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas de volverte a ver Tengo tantas ganas Tantas ganas de volverte a ver Tengo tantas ganas de volverte a ver No aceptaste mis disculpas Y aún sigues enojada Otra vez una tormenta Haces en un vaso de agua En lugar de escuchar y perdonar Como siempre no te pude contentar Ay amor, tu siempre ganas Tu no has querido entender Que por nuestro bien Debes cambiar de carácter Tu no has querido entender Que si sigues así Voy a acabar por dejarte Siempre cumplo tus caprichos Tú por mí No haces nada Yo perdono tus defectos Tú los echas a la calda Y que sientes gran coraje Y que sigues así Voy a acabar por dejarte No aceptaste mis disculpas Ay amor Tú siempre ganas Tú siempre ganas Todo esperaba Menos esto Que tú no has querido Que tú fueras Que tú fueras a acabar ¿Para qué? ¿Para qué me dices cosas Llorando? Te lo pido Te lo pido Ya no aguanto más Mi amor Que fácil miras tú Todo esto ¿Cómo me pides ¿Cómo me pides que quedemos Como amigos? ¿Para qué me dices cosas Sin sentido? ¿Eso es imposible Mi amor? Mi amor No quiero que me veas Llorando Por favor Ya vete Mi amor No quiero que me veas Llorando Te lo pido Ya no aguanto más Mi amor No quiero que me veas No quiero que me veas ¡Mamá! ! No sé ni cómo, no sé ni dónde Pero parece que me estoy enamorando Si estoy dormido, sueño contigo Y todo el día solo vivo en ti pensando Te soy sincero, te estoy queriendo Y más y más aquí en mi pecho yo te siento Más tengo miedo, porque hace tiempo Una muchacha me rompió mi corazón Ay, ay, amor No me hagas tú lo mismo Ay, ay, amor Solo dame tu cariño Que por mí no te preocupes Porque ya tienes el mío Ay, ay, ay Te soy sincero, te estoy queriendo Y más y más aquí en mi pecho yo te siento Más tengo miedo, porque hace tiempo Una muchacha me rompió mi corazón Ay, ay, amor No me hagas tú lo mismo Ay, ay, amor Solo dame tu cariño Que por mí no te preocupes Porque ya tienes el mío Más tengo miedo, porque hace tiempo Te quiero Recuerda que te quiero Y no lo olvides nunca Recuérdalo siempre Recuérdalo, mi amor Que te adoro Tú sabes que te adoro Tú eres mi tesoro Y mi único anhelo Es verte muy feliz Siempre, amor Que te sientas triste Siempre, amor Que me necesites No dudes en contar conmigo Yo tendré tiempo siempre para ti Pues te quiero Pues te quiero Como a nadie te quiero Y tú eres lo primero Lo más importante Que existe para mí Siempre, amor Que te sientas triste Siempre, amor Siempre, amor Que me necesites No dudes en contar conmigo Yo tendré tiempo siempre para ti Pues te quiero Pues te quiero Como a nadie te quiero Y tú eres lo primero Y tú eres lo primero Lo más importante Que existe para mí Recuerda siempre Recuerda siempre Que te quiero Recuerda siempre Que te quiero Recuérdalo siempre Mi amor Gracias 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 Gracias